¿Qué es el director general de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio de la Generalitat de Cataluña? ¿Qué han hecho posible la celebración de este congreso? En primer lugar a Clevín, que por segunda vez en la historia de los congresos sobre bibliotecas móviles ha decidido visitar Cataluña. Lo hizo en el 2005 en Barcelona y ahora en 2015 en Vilafranca. Y nos gusta que tengáis esta confianza en la capacidad organizadora de la gente de las bibliotecas móviles de este país, que al final es la que está detrás de las instituciones. Las instituciones son organizaciones creadas en un momento, pero no se entienden sin la gente que detrás está. Podemos hablar mucho de los políticos, podemos hablar mucho de los órganos, podemos hablar mucho de los servicios, pero al final los servicios tienen cara, nombre, y seguramente este congreso tiene caras y nombres a los que agradecer. Por tanto, yo quiero agradecer las caras y los nombres de vuestra organización, de la Diputación de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña, que han hecho posible el congreso. Quiero agradecer también la acción del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés en colaborar en esta organización de una manera espléndida y de dar un apoyo que va más allá de lo, digamos, estrictamente exigible. Y lo digo por lo que ha dicho Roberto, digamos, no solo por el programa y el conjunto de actividades que se os proponen durante estos días, sino por las palabras de agradecimiento que Roberto Soto enviaba al amigo Guzzi. Y al Ministerio, evidentemente, su apoyo también hace posible que este congreso se pueda realizar. Y también, porque yo creo que vale la pena, no sé si me toca, pero como soy el primero me lo adjudico, a las organizaciones que patrocinan este evento. Porque al final, si Llogues de Ediciones, Amigos del Papel y FESABIT apuestan por destinar recursos a esta reunión, es porque creen que más allá de la obligación que puedan tener, en tanto que institución, creen como sector económico, creen como organización profesional, que es importante apoyar este tipo de eventos. Y apoyar este tipo de eventos significa que se cuenta con el reconocimiento hacia los profesionales que los organizan y los profesionales que asisten. Creo que es una manera también de comprobar de qué manera extendemos las relaciones más allá del ámbito estricto de la prestación del servicio, y puede ser un indicador de qué percepción tiene la sociedad de lo que hacemos, en un caso muy concreto, como es una reunión. Los patrocinadores no solo ayudan con sus recursos a desarrollar las actividades, nos permiten también ver de qué manera somos acogidosos. Es la actividad acogida por alguien que nos mira más o menos desde fuera de nuestra propia organización. A todos, pues, muchísimas gracias por hacer posible este congreso. Nos gusta mucho también que se hagan Vilafranca y que Vilafranca lo haya incluido como uno de los actos a la capitalidad cultural catalana que este año ostenta la ciudad. Este proyecto de la capitalidad cultural consiste, muy rápidamente, en identificar una ciudad cada año que por motivos del programa que propone se considera que representa un buen ejercicio de puesta en valor de las distintas facetas que una cultura, en este caso la cultura catalana, puede presentar a la sociedad. Y durante un año se celebran actos que acentúan esta actividad y acaban traduciendo de una manera muy directa el compromiso que una ciudad tiene con la cultura. Ciudades que crean en la cultura, municipios que creen en la cultura, son garantía de progreso para cualquier nación. Una sociedad que apoya su desarrollo en la cultura es una sociedad que seguramente será más libre porque será más sabia. De hecho, y saben también porque lo ha dicho Ramón Gussi, en el año 15 empezó un proyecto que continúa vivo y vigente, que es el proyecto de la red de bibliotecas. La Mancomunidad, que fue la primera forma de organización política contemporánea que las instituciones catalanes fueran capaces de crear, la suma de las cuatro diputaciones con un programa común de desarrollo, entendía de una manera que sintéticamente se puede resumir que el desarrollo de un país exigía en aquel momento, en los años 15, disponer de un país que tuviera en cada pueblo una carretera de acceso, una línea de teléfono, una escuela y una biblioteca. Por tanto, comunicación, tecnología y conocimiento y cultura. Cuatro maneras de entender las bases en un momento de gran precariedad en términos económicos, políticos, era la manera de traducir el concepto de progreso que tenía esta Mancomunidad. Y en este sentido empezaron desde esta convicción a crear una serie de instituciones asociadas al desarrollo de este país que en el caso de las bibliotecas se tradujo en las primeras cuatro bibliotecas populares creadas, todas creadas con un modelo constructivo parecido, todas creadas con un servicio concebido orientado a la ciudadanía y con unos criterios que pudieran ser universales para el conjunto del país, con una escuela de formación de bibliotecarias, eso sí, porque DORS tenía estas cosas, pero con una escuela, con un centro de formación y de capacitación de una profesión que no empezaban a hacer, pero sí necesitaba su sistemática, y bebiendo de modelos, tanto en el desarrollo de la biblioteca como en la construcción de edificios, biblioteca como servicio, la construcción de edificios o la formación, bebiendo de modelos de sociedades que en aquel momento habían desarrollado ya redes parecidas, como eran Inglaterra y Estados Unidos, que fue desde donde se bebió para crear este modelo. Aquel concepto de asociar progreso a cultura y muy concretamente a red de bibliotecas es un concepto hoy plenamente vigente. Cien años después, celebramos el año de las bibliotecas en Cataluña, que quiere ser un momento para reflexionar sobre el modelo bibliotecario y sobre la expansión del servicio cultural que más apoyo concita entre la población. Hay tres millones y medio de usuarios de bibliotecas con carné en Cataluña, 380 bibliotecas en funcionamiento y que atienden al 92% de la población, puesto que la suma de la población de los municipios donde hay biblioteca instalada nos arrojan este 92%, bibliotecas y bibliobuses en este caso. Nos queda este 8%. Hemos empezado por reconocer que tendríamos que empezar a adaptar la realidad a la norma y en este sentido el límite que la ley que antes citabas en nuestro caso, bueno, en el caso del país y en el caso de Cataluña, la ley de bases de régimen local y la ley municipal de Cataluña, que establecen la biblioteca como único servicio cultural obligatorio para prestar a los ayuntamientos, la sitúa en un límite de los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. Desde la última modificación del mapa de lectura pública y a partir de una resolución del Gobierno de la Generalitat, empezamos a bajar este límite hacia los 3.000 y empezar a integrar las bibliotecas de municipios de entre 3.000 y 5.000 habitantes al sistema de lectura pública, es decir, poder incorporar estos centros a las políticas de apoyo, a las políticas de formación o de recursos que el sistema bibliotecario ofrecía hasta ahora a las de 5.000. En este sentido, cien años después continuamos con el esfuerzo que la mancomunidad imaginó de trasladar al conjunto de la población lo que antes era una acción, sobre todo, básica, asociada a la lectura y a la adquisición de conocimientos y de alfabetización, a una acción hoy completamente distinta, con nuevas exigencias, con unas funciones asociadas al desarrollo cultural que tienen que ver con el desarrollo social, con la capacidad de acceso al conocimiento, con una vocación de centro cultural que va más allá de aquello que había imaginado DORS y que habían imaginado los iniciadores de la mancomunidad y del sistema de lectura pública de principios del siglo XX, a un sistema que va mucho más allá y que se acaba convirtiendo en una de las rótulas que aseguran el buen funcionamiento de una sociedad que, insisto, quiere hacer de la cultura no solo un elemento de identificación y de identidad, sino un elemento de progreso y de desarrollo de su comunidad. En este sentido, nos parece absolutamente necesario incorporar la reflexión que desde estas jornadas vais a llevar a cabo. Nos lo recordaba también el presidente de Aclevín, hay un 8% en cada luna de población que no tiene acceso al recurso bibliotecario de una manera directa y sin tener que desplazarse y a partir de aquí la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Cataluña con sus redes respectivas desde hace años llevan desarrollando una tarea de bibliobús que necesariamente tendremos que buscar la manera en un contexto que esperemos empiece a cambiar el signo de la capacidad de inversión pública para poder hacer crecer y desarrollar. Dicho esto, no se ha cerrado ni una biblioteca en estos años duros y en esto quiero agradecer el esfuerzo de los profesionales de las bibliotecas porque no hemos tenido los mismos recursos durante este tiempo, sería absurdo no reconocerlo, pero a pesar de esto y a pesar de las restricciones, a pesar de un momento muy duro, hemos podido contar con el entusiasmo de unos profesionales y de unas profesionales que han logrado mantener unos servicios de atención al público que han continuado creciendo en términos de uso y en términos de interés público. Por eso, porque son los profesionales y porque estas jornadas las convoca sobre todo una organización de profesionales, yo quería aprovechar la circunstancia para reconocer que en estos momentos en que parece que empezamos un ciclo económico distinto, seremos capaces de crecer sobre una realidad que no está en una situación de pauperada, sino que está en una situación que tiene capacidad de desarrollarse y de crecer y en esto yo creo que podemos continuar pensando que las bibliotecas de los próximos 10, 20, 30 años continuarán siendo una pieza esencial del sistema cultural catalán seguro y yo creo que si vemos cualquier modelo de Estado en cualquier país del mundo absolutamente compartido. En este sentido, agradeceros la iniciativa del Congreso, agradeceros el esfuerzo que cada día hacéis para continuar manteniendo este vínculo con una población y con la cultura que el mundo ofrece y desearos un buen desarrollo de estas jornadas y esperar que no tardéis 10 años en volver porque aquí estamos para continuar intercambiando puntos de vista, ponernos melancólicos o ponernos eufóricos lo que nos parezca más oportuno en cada circunstancia. Dicho esto, por mols años que decimos aquí y que tengáis unas buenas jornadas. Muchas gracias, Joan. Voy a pasarle la palabra ahora a la señora Concha Vilariño, subdirectora general de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura de Educación, Cultura y Deporte. Antes de que hable ella, yo quería agradecerle públicamente, puesto que no lo hemos hecho hasta ahora de palabra, sus gestiones para que el día del Bibliobús haya prosperado. Ella lo ha trabajado mucho en un ambiente tan complicado como es el Consejo de Cooperación Bibliotecaria y nada, que muchas gracias y yo creo que va a ser bueno para todos y adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Quiero saludar a mis compañeros de mesa, señor Raimón Gussi, Martín Fuyol, Joan Pluma, Roberto Soto. Muchas gracias por haber invitado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a estar aquí, tener la oportunidad personalmente de estar por primera vez aquí y mostraros el agradecimiento también o trasladaros el agradecimiento del secretario de Estado, que fue la persona invitada a estar hoy en la inauguración y que no pudo estar, pero sí que manda recuerdos y os desea un buen congreso al director general de Bellas Artes, Bienes Culturales y Archivos y Bibliotecas, que también traslada todo el éxito para, todo el deseo de éxito para esta jornada. Habéis ido diciendo muchas cosas, todos los que habéis intervenido, algunas de las que yo también quería mencionar. Desde el Ministerio, pues queremos apoyar o tenemos entre nuestras funciones promover la cooperación bibliotecaria, garantizar la igualdad en el acceso a la información y a la lectura y eso pues toca de lleno también en el trabajo que hacéis todos los que aquí estáis, el trabajo de acercar la lectura a través de los bibliobuses. Entonces, pues quería poner un poco de relieve ese trabajo que se puede hacer desde una institución como es el Ministerio, que no gestiona directamente ningún servicio de bibliotecas, pero que ayuda a promoverlo, por ejemplo, con la elaboración de las pautas de bibliobuses que se hicieron hace ya años, que además se encuentra entre nosotros la coordinadora María Antonia Carrato de aquellas pautas anterior, su directora de coordinación bibliotecaria y que mañana podréis verla más de cerca, aunque está entre vosotros. Bueno, esas pautas fueron importantes. Quiero decir que parte del trabajo que se hace en el Ministerio pues yo creo que sirve, primero, es un trabajo en colaboración con todos vosotros, con todas las comunidades y que luego sirve para poder afianzar y garantizar ese servicio y permitir que el trabajo del día a día sea más fácil de interpretar, de poner en marcha y de conseguir recursos para dar ese servicio. El tema del día del bibliobús que comentaba Roberto pues ha sido un poco la continuación que hemos intentado seguir dándose apoyo desde el Ministerio y en el marco del Consejo de Cooperación Bibliotecaria como secretaría de este consejo que es la subdirección o bueno el Ministerio pues pareció importante el conseguir celebrar ese día. Tenemos el día de la biblioteca, feliz día a todos, por cierto, mañana pero hoy hay muchos actos que ya se celebran en muchos sitios. Esta tarde están ahora mismo pues compañeros del Ministerio y de Castilla-La Mancha en la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real celebrando el día de la biblioteca que organiza en colaboración con otras instituciones como el Ministerio y las comunidades la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. Quiero mandar un recuerdo no sé si esto se transmite creo que sí en streaming quiero mandarles un recuerdo. No, no, no se te duda pero queda grabado. Queda grabado por ese esfuerzo que han hecho desde hace muchos años por celebrar este día y en el caso del día del Bibliobús espero que sirva para defender a través del Consejo de Cooperación Bibliotecaria la importancia que tiene este servicio que está ofreciendo a una población de más de 10 millones de habitantes según las estadísticas que se recogen y que se publican en la página web del Ministerio el acceso a la lectura. Creo que 10 millones de habitantes no es una cifra pequeña como para no defender y trabajar en los próximos tres años del plan estratégico del siguiente el segundo plan estratégico del Consejo el poder amparar y conseguir que esas penas que comentaba Roberto antes pues no sean penas y sí que se apoye el que tengan personal suficiente los bibliobuses no estén parados y salgan todos los días a dar ese servicio. Aparte de eso también quería pues bueno alegrarme porque en 2014 Iberbibliotecas es un programa intergubernamental en el que participa España con otros países de América Latina concedió una ayuda para la publicación del estudio de uso y satisfacción de bibliobuses que elaboró la Sarsa de Bibliotecas de Barcelona y bueno pues este tipo de estudios también sirve para apoyar la importancia de ese servicio para defenderla ante las administraciones y conseguir que se apoye con recursos humanos y económicos el que hacer del servicio. Y tampoco tenía mucho más que decir la verdad es que creo que van a ser unas jornadas estupendas y lo que sí tengo es muchas esperanzas con el próximo plan estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria para que podamos fortalecer estos servicios a través de la elaboración de las normas o pautas o indicaciones necesarias para que se entienda que no se puede desatender un servicio de estas características que llega a mucha población como antes decía muchas gracias a todos y os deseo un feliz congreso muchas gracias concha y ahora ya pasamos la palabra al ilustrísimo señor Martín Cullol y Castals vicepresidente tercero presidente delegado del área de cultura educación y deportes de la Diputación de Barcelona muy bien ilustrísimo señor regidor señora subsecretaria señor director general y señor presidente de la CLIM yo siempre digo que cuando te toca el último y perdonad mi castellano porque tengo un acento muy muy catalán en todo caso y si digo alguna catalanada me la vais a perdonar siempre me pasa lo mismo y aquí está mi gerente teníamos preparada alguna línea pero cuando eres el último ya te lo han dicho todo y os voy a hacer una reflexión no como vicepresidente y también lo soy pero como soy vicepresidente soy vicepresidente del área de cultura porque soy alcalde y soy alcalde además de un pueblo no demasiado grande llenado del Valle es 9.600 habitantes y rodeado de pueblos que usan el bibliobús por tanto tengo la conciencia de que el bibliobús y lo he defendido ya muchas veces igual que las bibliotecas no dejan de ser a día de hoy el ágora griega donde se mueven muchos pueblos de nuestra geografía catalana pero además también española seguramente porque es el único sitio cultural es el sitio de socialización que tenemos en cualquier pueblo de estas características esto en un momento tan difícil como el que hemos vivido en estos años y además cuando hablamos de cultura seguramente como ha dicho el presidente que es muy difícil de encontrar su productividad porque cuando las cosas falta dinero y faltan euros en la administración pública seguramente que las cosas a veces se miden no por la socialización sino por la posibilidad económica que uno tiene pero esto es yo creo que este es el error más grave que puede cometer un país y por tanto la cultura y el llegar a los pueblos con estos medios tan pequeños tanto es así que con la en la diputación durante los próximos años lo que vamos a intentar es llegar no a los de 3.000 sino a los de 300 porque yo creo que tienen la misma aunque la población es mucha más pequeña tienen son o sea tienen ellos pueden o tienen que tener la gente que vive en estos pueblos tiene que tener las mismas las mismas posibilidades ¿no? que una persona que viva en todo Paseo de Gracia o en todo Rambla, Cataluña si no lo que nos va a pasar es que nuestros pueblos y nuestras ciudades y nuestros países se van a despoblar y vamos a perder mucho más mucho más de lo que nos cuesta por tanto y esto además requiere de la colaboración de todas las administraciones que estamos en este ámbito y es yo creo que en este en este caso puedo garantizar que desde la Diputación de Barcelona será así y que la colaboración con la Generalitat de Cataluña y no con el Ministerio porque no nos toca en este caso pero en todo lo posible también como es este caso nos tendrán a su lado y además nos tendrán a su lado activamente por tanto lo único que a mí me permito es decirle que tengan un buen Congreso que además tengo me falta decir una cosa que yo creo que es importante que esto no sería posible sin la gente que que hacen el trabajo o sea tú puedes tener la magnífica la mejor biblioteca del mundo la mejor biblioteca del mundo pero si no tienes la mejor bibliotecaria del mundo y la gente que está que está y que da su servicio aquello no sirve para absolutamente para nada por tanto muchas gracias a todos los que estáis aquí porque sin vosotros seguramente que sea imposible dar el servicio que damos muchas gracias y buen Congreso gracias gracias aplausos 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 aplausos